Señores, apláudale a Jesús, a Jesús, exalte el nombre del Rey poderoso, aleluya, aleluya, sí señor, hoy venimos a exaltar tu nombre, a darte gloria, a darte honra, a darte alabanza, aleluya, aleluya, aleluya el Rey, apláudale a Jesús, denle toda la alabanza a Jesús, aleluya, aleluya el Rey, aleluya el Rey, aleluya, 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 aleluya el Rey ¡Exaltado es tu nombre! ¡Exaltado es tu nombre! Si Jesús, solo tú eres digno de gloria Levanta sus manos y dele alabanza al Señor Desde lo profundo de su corazón Hay un río de alabanza que está fluyendo Delante del trono de Dios Y esa es tu alabanza Esa es tu adoración Esa es tu gratitud al Señor Por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario Por derramar su sangre por ti y por mí Dale gloria, dale gloria Dale alabanza, dale alabanza ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Rey! ¡Exaltado es tu nombre Jesús! Lo que tú has hecho Señor Gracias Jesús Por esta salvación tan grande oh Dios Porque hoy podemos estar reunidos en familia Para darte alabanza Para darte gloria Y exaltarte Jesús ¡Exaltarte Señor! ¡Aleluya! Levanten sus manos Y en signo de rendición al Señor Que usted hoy se rinde Ante el Todopoderoso Dígale Señor Aquí estoy Para darte la alabanza Porque solo tú eres digno Señor Solo tú eres digno De recibir toda gloria Toda honra Y toda alabanza Jesús Sí Señor Dele alabanza al Señor La gratitud de tu corazón Por lo que Él ha hecho Hoy tu corazón se goza Hoy tu corazón se alegra Porque Él está aquí Él está aquí en este lugar El Señor está en este lugar El Señor está en este lugar El techo libre El techo libre El techo libre El techo libre ¡Aleluya! Oh sí Señor Tú nos has hecho libres Del pecado Libres de ataduras Libres de vicios Tú nos has hecho libres Señor Gracias Jesús Por entregar tu vida por mí ¡Aleluya! ¡Aleluya! Sí Señor ¡Aleluya! 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 Aleluya 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 ¡Aleluya! ¡Levanten sus dos! ¡Aguan más! Aleluya ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Aleluya! Aleluya 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 ¡Al revento y jubilado! ¡Aplausos a ustedes! ¡Así! Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya ¡Aleluya! 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 Te ganaste, oh Señor, por mi gracia Te ganaste la gloria y el amor por tu belleza Te ganaste, oh Señor, mi corazón Se venera el corazón Te ganaste, oh Señor, por mi gracia Te ganaste, oh Señor, por mi gracia Te ganaste, oh Señor, mi corazón y vivir, y vivir, y vivir en el corazón, ¡Rito de Julio! ¡Rito de Victoria! ¡Viva! ¡Aleluya! ¡Señor! 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 ¡Aleluya! ¡Amén!